¡Salud! 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 De tu dictado de francés del día. Llevo la hora de tu dictado de francés del día. Seguimos con dictados básicos nivel A1. Las bases de las bases del francés. De hecho, si quieres conocer bien, manejar bien las bases de la conjugación en francés, te tengo un cuaderno. Está debajo de este dictado, debajo del video. Hay un enlace para que lo descargues y puedas practicar sin estrés, repasando lo más importante de mi idioma. Vamos con nuestro dictado de hoy. Le mardi, je me lève à 7h10. Je prends une douche à 7h15. Je prends une douche à 7h15. Je prends une douche à 7h15. Je bois un café sans sucre. 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 Je prépare le petit déjeuner. Je prépare le petit déjeuner. Je prépare le petit déjeuner pour mes parents, pour mes parents, pour mes parents. Et je m'habille. Je prépare le petit déjeuner pour mes parents, et je m'habille. Je pars à l'université à 8h25. Je pars à 8h25. Je pars à 8h25. Je pars à 8h25. Je pars à 8h25. Le mardi, je me lève à 7h10. Je prends une douche à 7h15. Je bois un café sans sucre. Je prépare le petit déjeuner pour mes parents, et je m'habille. Je pars à l'université à 8h25. Antes de mirar la collection, active la campanita. Siga este canal de vidéos de YouTube, porque yo voy subiendo nuevos dictados todos los días. Y tú tienes que practicar todos los días para cumplir con tu meta de aprender francés. Entonces, siga este canal de 1h. Miramos las respuestas. Le mardi, el martes, je me lève à 7h10. Je me levanto à 7h10. Je prends une douche à 7h15. Je tomo une douche à 7h15. Mira ahí que en francés, cuando decimos la hora, ponemos una H. La H viene a reemplazar la palabra heure. Heure, hora, 7h10. 7h15. Je bois un café sans sucre. Yo bebo un café sin azúcar. Je prépare le petit déjeuner pour mes parents, et je m'habille. Je prépare le petit déjeuner pour mes parents, et je m'habille. Je pars à l'université à 8h25. Je vais à l'université. Je parto à l'université à 8h25. Par es el verbo partir. Es un verbo del tercer grupo. Es un verbo irregular. Uno de los más importantes del idioma francés. Y te lo voy a incluir en el cuaderno que está ahí debajo de este video. Está ahí disponible para que lo puedas practicar. Y es totalmente gratis. Entonces, ponte las pilas y aprovecha mientras está disponible ahí el enlace debajo del video. Mañana voy a subir otro dictado. Te espero para practicar. Tienes que practicar todos los días. Sí o sí. Es la única forma de cumplir con tu meta de aprender francés. Nos vemos mañana. Salud, 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 salud.